Bien, hola, ¿qué tal madridistas? Recordad dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy, noticia porque según confirma la prensa inglesa lo que pasa es que nos dicen el equipo y eso es un poquito lo que me molesta, ¿no? Un equipo de la Premier va a hacer una oferta a Real Madrid de 70 millones por cama, venga, repito, nos dicen equipo, podemos jugar a las adivinanzas, puede ser cualquiera porque así cualquier equipo te puede gastar 70 millones, a lo mejor un equipo tipo Aston Villa o alguno de esos, vete a saber, ¿no? 70 millones que por supuesto Real Madrid no va a aceptar, ni el jugador tampoco, es un jugador que tiene que estar todavía aquí años, veremos en el futuro si le va bien las cosas o no, eso ya se verá, pero aquí va a estar todavía unos cuantos años porque es un jugador que ha demostrado cosas muy interesantes y que tiene que seguir demostrando, es un equipo, un jugador muy ganador y está en el mejor equipo para poder mostrar ese tipo de circunstancias, así que bueno, pues la Premier que voy a otro, 70 no es una cantidad que me parezca ni baja ni alta, pero bueno, da igual porque no se va a mover del Real Madrid y nosotros iremos disfrutando de cada venga que esta temporada puede que juegue incluso más porque a lo mejor Chamini juega muchas veces de TC central, nunca se sabe.